El exigente recorrido de Lenzín es el escenario elegido para acoger durante este fin de semana el Campeonato Abierto de Madrid Femenino, Trofeo Comunidad de Madrid, que en esta ocasión es además puntuable para el ranking mundial amateur. El técnico recorrido al calaíno presentaba su mejor cara para enfrentarse a casi un centenar de las mejores golfistas del país, que se daban cita hoy en la ciudad complutense para intentar convertirse en la nueva campeona de Madrid. Un importante fil de jugadoras entre las que se encuentran las más prometedoras golfistas españolas. Sin embargo, el campo no se lo pondría fácil a ninguna. Tanto es así que pronto se romperían las quinelas, dejando un tanto desierta la lista de favoritas, llegando a saltar la sorpresa cuando la madrileña Marta Martín lograba presentar la única tarjeta bajo par del día. La verdad es que juego bastante bien, me he sentido muy a gusto en el campo, he pegado al drive bastante bien, no he fallado casi ninguna calle, y los tiros a green podrían haber sido mejores, pero luego en cuanto a recuperaciones se ha aprovechado muy bien y he plateado bastante bien. Los greenes son bastante difíciles, por lo que tienes que saber jugar bien a qué parte del green, según la bandera, y no sé, encuentro el campo bastante bien, con buenas condiciones. Pues bastante, la verdad, no me lo esperaba, porque estaba el campo bastante exigente, y bueno, he tenido, yo diría que bastante suerte, y ha salido la cosa, con trabajo se consigue todo. Desde luego, trabajo no les va a faltar a ninguna para intentar salvar el corte que permitirá jugar el domingo a los mejores 45 resultados.